Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo un buen día. Hoy se llevó a cabo la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, un reconocimiento por su trayectoria, un reconocimiento por su amplio trabajo, grado de estudio, y este evento es al que el presidente no asistió por la advertencia o las amenazas de Lili Tellez de encararlo, incluso de ofenderlo. Por este evento fue por el que se hizo todo el desmane. Recuerda que Lili Tellez, después de esto, salió a victimizarse, a decir que no, que ella no iba a ofender al presidente Andrés Manuel. Ajá, y se vino a una serie de acusaciones, ida y vuelta, sobre todo esto, el presidente dijo, ¿Saben qué? No voy a ir. No voy a ir, voy a cuidar la investidura, no me voy a exponer, etcétera, etcétera. Bueno, Dante Delgado, incluso de Movimiento Ciudadano, se se paró en el curul y dijo, vamos a firmar y nos comprometemos a no ofenderlo, pero venga para acá. Todo era una trampa. Xochitl Galvez se pasó de lista y en pleno evento, en vivo, le hizo señas al presidente, le faltó al respeto al presidente André Manuel López Obrador, en su ausencia. Imagínense que todo hubiera hecho la oposición. Imagínense nada más que todo hubiera hecho la oposición si el presidente hubiese estado ahí parado. Si en su ausencia le faltó el respeto Xochitl Galvez. Vamos a hablar de toda esta información porque es importante, le agradezco a las personas que están sumando, me dicen aquí que no llegó la notificación, ya va a llegar en un rato seguramente. Miren, esto es lo que pasó y es como empezó. Todos ustedes recuerdan que Lili Tellez hablaba, ¿no? Decía esto, dice, el vio de orce día de la constitución, el señor presidente López Obrador vendrá al Senado la próxima semana, es preciso hacerle frente. Eso es lo que dijo la senadora, el presidente pues supo de esto y el presidente dijo, no voy a dañar la investidura, no voy a exponerme, ¿no? No voy a dañar la investidura, aquí está, dice, no, no dañar la investidura presidencial, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo esto. La estimo, le tengo afecto. Esto refiriéndose a la maestra Ifigenia Martínez. Y me da, pues, este, tristeza no poder acompañarla. Estuve cuando se entregó la medalla, aunque ella no participó, porque está enfermita, doña Rosario Ibarra, que también es otra mujer, única, excepcional, de primera. Entonces, sí estuve, pero ahora una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar, y es una situación muy bochornosa. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel sobre los dichos de Lili Tellez, e incluso ahí mismo dijo el presidente, le mandé una carta a Ifigenia Martínez explicándole los motivos por los que no voy a estar ahí, pero mi representación irá a Dan Augusto, el secretario de Gobernación. La propia maestra Ifigenia Martínez escribió esto en su cuenta de Twitter, publicando esta carta, y dijo, agradezco las emotivas y generosas palabras del presidente López Obrador. Anoche platiqué con él, y coincidimos en reunirnos para continuar trabajando en el proyecto de transformación de la república. Seguiremos adelante. Y publicó la carta que, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó, leyó en una conferencia, y es ahí donde dijo, es Lili Tellez la que está orquestando todo esto, ¿no? Es ella la que está haciendo todo este, este desmane, y es donde dijo, no voy a ir, no me voy a exponer. Bueno, hoy, hoy en el evento, en este evento, en este evento donde se le entrega este reconocimiento, esta medalla de Belisario Domínguez, a la maestra Ifigenia, cuando ella le estaba dando el agradecimiento al presidente López Obrador, Xochitl Galvez empieza a hacer estas señas, empieza a ofender al presidente. Queridísima maestra Ifigenia, le escribo para ofrecerle una sincera disculpa, pues no podré acompañarle en la ceremonia en la cual recibirá la medalla Belisario Domínguez. A este importante acto asistirá en mi representación Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Usted merece toda mi admiración y respeto. Y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte el respeto. Y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político ni a sus empleados y voceros. Presidente, solamente preguntarle sobre este último tema que decía, ¿Quién es la legisladora que está haciendo esta convocatoria a hablar mal de usted durante esta posible ceremonia? La senadora Lili Telles, que aclaro, tiene todo su derecho, ¿Eh? Manifestarse y expresarse. Pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte el respeto y se haga un escándalo. Imagínense. El presidente Andrés Manuel tenía razón. El presidente no fue a este evento porque sabía, conoce a los panistas cómo se iban a comportar. Si aún en su ausencia del presidente, vean lo que hizo Xochitl Gálvez, en su ausencia del presidente, vean cómo le ofendió, cómo le faltó el respeto. Esto ya es tendencia en las redes sociales. De acuerdo con los principios objetivos y las metas nacionales. Compañeros todos, su presencia en esta sesión solemne del Senado reviste un gran valor para la nación. Es la confirmación de una sana relación republicana, una demostración del trabajo en armonía que debe reflejarse en todas las relaciones en los órganos de gobierno. En su ausencia, permítame enviar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador un saludo cordial y solidario en reciprocidad a su gentil mensaje. Vean a Xochitl Gálvez. Lo bueno que dijeron que no iban a ofender, ni mucho menos, es ese comportamiento de los panistas. ¿Cómo le hace así? Miren. Esto pasó hace un momento, hace justo hace un momento. Quiero que vean esto. Como la maestra Ifigenia le reconoce al presidente por el mensaje y Xochitl empieza a hacerle así. Tuvo miedo, ¿no? O sea, cobarde, etcétera, etcétera. En su ausencia, permítame enviar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador un saludo, un saludo cordial y solidario en reciprocidad a su gentil mensaje. Y todavía como que, mire, aquí, todavía como que voltea a ver a alguien, no sé a quién esté volteando a ver, como para ver su aprobación, ¿no? Así de que, me hay, así como comadre, mira, así como para ver su aprobación y alguien le está haciendo así. Esto pasó en la ausencia del presidente. Cuando la maestra Ifigenia estaba, pues, agradeciendo al presidente Andrés Manuel, por supuesto que esto ya generó varios mensajes en las redes sociales, y muchos estamos diciendo, ¿cuánta razón tenía el presidente? El presidente los conoce perfectamente y sabía lo que iban a hacer. En su ausencia hacen esto, ¿qué hubieran hecho si el presidente estaba ahí? Dice Abraham Mendieta, qué lamentable las faltas de respeto de Xochitl Gálvez a la maestra Ifigenia. Ya le gustaría a ella tener al menos un ápice de su coherencia, de su trayectoria y de su integridad. Si no respetan siquiera a quienes abrieron el camino, imagínense al pueblo de México. Pues sí, ellos no respetan nada. Yo todavía me acuerdo cómo es que Dante Delgado, desde su bancada con Movimiento Ciudadano, decía que por favor fuera el presidente, que no lo iban a ofender, que ya estaban haciendo un acuerdo, que firmara no sé qué. Chequese. Compañeras y compañeros senadores, coordinadores de los grupos parlamentarios, como integrante de la Junta de Coordinación Política, les pido que suscribamos un documento. Después de hablar con los integrantes de las bancadas de nuestros grupos parlamentarios, para hacerle una exhortación al presidente de la República, declararle nuestra solidaridad para que sea bienvenido y que en cada grupo parlamentario, quienes no estén de acuerdo o no puedan tener comportamiento, se abstengan de asistir a un evento. De la naturaleza y la dimensión que implica reconocer no a una más entre nosotros mismos, sino a una mujer que significa la lucha de vida de las mujeres mexicanas. Fíjense lo que dijo Dante Delgado, si no pueden, si piensan venir y faltan de respeto, mejor ni vengan, ¿no? Si no pueden aguantarse las ganas, faltan respeto, mejor ni siquiera se paren aquí, no vengan. Eso le debió de haber dicho a Xochitl Galvez, por esto. Y ya se vio en el video la señora Xochitl Galvez, que falta de respeto en un evento tan solemne para el país, sobre todo para la maestra Ifigenia Martínez. ¡Qué vergüenza! Y por supuesto están publicando justo el video donde Xochitl Galvez hace sus señas, ¿no? Donde hace esas señas al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde prácticamente se ha dicho que por mí o muy corriente y respetuosa la panista Xochitl Galvez, pero ¿se podía esperar más de ella? Pues realmente de ella, no solo de ella, ¿no? Sino de la oposición general. Miren, cuando pasó todo esta cosa de lo de Lili Telles y que Lili Telles se victimizó, etcétera, etcétera, el presidente López Obrador se pronunció ante esto y llamó a todos a no faltar el respeto a Lili Telles. Chequenle. Cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar. No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto. Eso también lo digo porque la senadora Lili Telles se queja de que está siendo acosada, pues está mal que se haga eso. Somos libres. Cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias, pero sin agresiones. Cuidadito con... Esto que dijo el presidente lo retuiteó Lili Telles y escribió, agradezco este mensaje del señor presidente López Obrador, y dice, y reitero que nunca hubo una intención de faltar el respeto a su investidura, ni a su persona. Dice. Dice Lili, no hubo intención de faltar el respeto a su investidura, ni a su persona. Yo no sé, y me voy a aventar aquí la la cosa, ¿eh? Yo estoy seguro que Lili Telles le retuiteó, casi estoy seguro, no puedo asegurar porque no, no, no lo sé. Pero ahorita lo vamos a ver. Casi estoy seguro que Lili Telles le ha de ver retuiteado algo a Xochitl Gales, cuando según todos se solidarizaron con ella. Casi estoy seguro, y ya estoy aquí en su cuenta de 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 Twitter. Mira, aquí dice Lili Telles, la mujer, la senadora Difigenia Martínez es una mujer ejemplar. Felicidades por haber recibido la medalla a Belisario Domínguez. Pues eso que le digan a a Lili Telles, ¿no? Miren, repito, casi estoy seguro, no lo sé, pero vamos a ver, que Lili Telles retuiteó a Xochitl Gales agradeciéndole alguna solidaridad o algo, o algo, algo, estoy seguro porque son de la misma calaña. Casi estoy seguro. Si me equivoco, pues me voy a disculpar con ustedes. Pero aquí lo vamos a ver, y sigo buscando, eh, sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando. Mira. Pero aquí está. Porque ITIS estuvo estuvo retuiteando la solidaridad de su bancada, etcétera. Bueno, aquí está, estoy viendo, no, retuiteó aquí a Mariana Gómez del campo, la retuiteó. Agradezco a Mariana, dice, a toda la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí va incluida a Lili, a Héctor de Mauleón, aquí a esta señora, no sé ni quién es, a Kenia López, retuiteó a Julen Rementería, a Mónica Garza, a Damián Cepeda, no, ni la peló, ni peló a Lili Téllez, eh, a Márgara Zavala, no, 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 ni peló, ni peló a Lili Téllez. Miren, hoy también la doctora Beatriz, esposa de presidenta Andrés Manuel López Obrador, escribió esto, no quiero que ninguna mujer sea ofendida. Gutiérrez, eh, Müller, condena amenazas contra Lili Téllez, dice, yo no quiero que ninguna mujer sea ofendida, y menos a su familia o hijos. Esto lo dijo la esposa de presidenta Andrés Manuel López Obrador, y Lili Téllez también lo retuiteó y dice, le agradezco el mensaje de apoyo, doctora Beatriz, la seguridad de los hijos, menores de edad, está por encima de toda la diferencia política, y también le envió un abrazo solidario por esta causa que usted defiende acertadamente. Fíjense nada más. Mientras el presidente respetuosamente hace un llamado a no ofender, mientras Beatriz, la esposa de presidente, se solidariza con Lili Téllez, la gente de Lili Téllez, que es Xochitl Gálvez, ofendiendo en pleno evento de la maestra Difigenia Martínez. Y mientras ella está ofendiendo al presidente López Obrador, el presidente López Obrador está trabajando. El presidente ha estado trabajando, dice, en compañía de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, felicité al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por su reciente triunfo, y publica una foto. Ajá. Fíjense. Mientras ellos se están ofendiendo al presidente, el presidente está trabajando. Aquí dice, recibí a los directivos de la empresa francesa, aeroespacial Zafran, y publica una foto. El presidente está chambeando, mientras Xochitl Gálvez está haciendo ahí sus señas. Dice, a ver si le vuelvo a atinar. Ahí va mi quiniela en la Liga Nacional, van a la final. Dicen la y aquí está publicando, ¿no? Miren. Mientras esa señora está ofendiendo, el presidente está chambeando. Me preguntan aquí en el chat, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Xochitl Gálvez? Hizo señas al presidente Andrés Manuel. Le hizo estas señas. Voy a poner acá, mientras ella daba su un mensaje de agradecimiento al presidente López Obrador. Robustecer al Estado, económica, política y democráticamente, debe significar un fortalecimiento del federalismo para extender a las entidades federativas las nuevas reglas y prácticas de acuerdo con los principios objetivos y las metas nacionales. Compañeros todos, su presencia en esta sesión solemne del Senado reviste un gran valor para la nación. Es la confirmación de una sana relación republicana, una demostración del trabajo en armonía que debe reflejarse en todas las relaciones en los órganos de gobierno. En su ausencia, permítame enviar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador un saludo, un saludo cordial y solidario en reciprocidad a su gentil mensaje. Eso es lo que hizo Xochitl. En ausencia del presidente, vean, vean, que tuvo miedo, dice, que tuvo miedo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escriben aquí en el chat, están todos burros, ¿no? Y así quieren que los mexicanos, que el pueblo voté por ellos, están equivocados, dicen por acá. Aliri Tellez y Xochitl Galvez, las esperamos el veinte de noviembre en el Zócalo. Digan a qué hora van a llegar para recibirlas de manera cordial. Hay que ser, si hay que ser respetuosos, yo estoy seguro que no se van a ir a parar ahí, obviamente, pero si hay que ser respetuosos nosotros, nosotros no somos igual que ellos, ellos ofenden, ellos hacen estos desmanes, ellos se muestran corrientes, porque estas son corrientadas. Nosotros no somos así. Yo todavía recuerdo cuando decían, no, los chairos, ¿cómo ofenden los chairos? Y yo me acuerdo cómo decían, los chairos no tienen argumentos y solo ofenden. Por Dios, por Dios, hoy la oposición está tan desesperada, que inventa todo eso, porque ellos son los que ofenden, ellos son los que hacen este tipo de corrientadas, que está haciendo Xochitl Galvez, con todo el respeto. Pero ellos son los que ofenden. Platiquen con alguien y vean cómo se pone. Vayan a Twitter y vean cómo se ponen los de la oposición a ofender, a gritar, a mentar madres. Perdón, a mentar mauser. Pero me acuerdo cuando decían, ay, son los chairos. No, 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 no se equivoquen. Quienes apoyan a la presidenta Andrés Manuel López Obrador, hemos sido respetuosos y somos respetuosos y hay que seguir siendo respetuosos. Amigos, yo les dejo con esa información, les agradezco mucho por haberme acompañado, muchas gracias. Esto es lo que hizo Xochitl Galvez, lamentable, imagínense que hubiera el presidente. ¿Cuánta razón tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador? En pleno evento, Xochitl Galvez le hace esas señas al presidente, en su ausencia, ¿no? No que no, el presidente Obrador tenía razón. Se iba a ir a exponer, mire, se iba a ir a exponer a que lo ofendieran. Presidente, una vez más, no se equivocó. Conoce la corrientada de la oposición. Que tengan un buen, bonita tarde y nos vemos en una próxima nota. Bye. Chau.